Así esperaban los jóvenes de la ciudad para disfrutar de la fiesta final de la piscina nocturna. Una actividad que se ha convertido en un clásico los veranos de Alcázar de San Juan para que los chicos y chicas de 14 a 29 años de edad puedan disfrutar de la piscina en un horario no habitual. Desde principios de julio, los jueves y viernes de 10 y media de la noche a una, esta actividad ha tenido un éxito rotundo que a más de uno y una le ha dejado con ganas de más. Pues porque las noches en la piscina nos lo pasamos muy bien, aunque por el día hace más calor, pero en la piscina sí está bien, está calentito, nos ponemos el altavoz, con las toallas nos mojamos. Podrían ponerlo esto durante toda la nocturna, no el último día. Pues entre castillo que han puesto es la primera vez que lo ponen, pues lo ha pasado muy bien, se va a pinchar, se lo he dicho al chico. Tipo lo de los castillos, lo de las tablas de sur y los cócteles no estaban. Hacían adivinanzas. Sí, hacían talleres tipo de... Y traían piruletas, pero estas cosas no. La piscina nocturna forma parte del programa de actividades de verano que ha puesto en marcha la Concejalía de Infancia y Juventud para que los jóvenes obtenan un ocio y tiempo libre alternativo y aprendan que existen otras formas de divertirse. Todos los fines de semana de este verano, los jóvenes de Alcázar de entre 14 y 29 años están pudiendo disfrutar de forma gratuita del programa de piscina nocturna para que nuestros jóvenes se disfruten con sus amigos y amigas de la piscina en un horario no habitual de 10 y media a una de la noche y disfruten en la mejor compañía, como decimos, de sus amigos y amigas aprendiendo que te lo puedes pasar bien de una forma respetuosa contigo mismo y contigo misma también sin consumo de alcohol pasándotelo bien de forma saludable y divertida, por supuesto. Para cerrar temporadas se celebró una fiesta final con Pá del Sur con un hinchable acuático y un taller de cócteles sin alcohol. Pues por eso, porque también pasa, una manera también de desfogar, imagino de salir del día ya normal también que tengan, que sea en su pueblo, en su piscina llevan todo el verano viniendo a la piscina y esto no está y pues hoy es diferente, imagino que también hoy es una noche especial para ello ¡Venga, pasa! Una noche especial donde las normas estaban claras todos colaboraron con su sonrisa para crear buen rollo y divertirse respetaron el espacio libre de humo y sobre todo se puso en práctica el respeto hacia los demás Por ejemplo, venimos, vemos por ahí a la gente en la toalla nos acercamos, estamos en unas cartas con ellos, nos preguntamos sobre nuestra vida y pues nos hacemos todos muy amigos Desde juventud se sienten satisfechos por el seguimiento de esta actividad ya que han pasado más de 500 chicos y chicas por este programa de piscina nocturna Durante todo el verano hemos traído actividades paralelas pues el día sin humo y hacíamos test de habilidad mental y a cambio de acertar les damos una piruleta y un poco concienciarles del no tabaquismo luego se han hecho actividades de otro tipo se han hecho actividades de relajación en el que los chabales venían y en el cisco podían dibujar mandalas han hecho también jornadas con juegos de cartas, juegos de mesa entonces un poco se complementan las actividades de baño libre con actividades de ocio fuera del agua Está claro que gracias a este programa de verano los jóvenes de Alcázar de San Juan han disfrutado de un verano sano, deportivo y saludable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!